Mi nombre es David Martín Caguanamoyo, en el cargo de Gerencia General de la Central Regional Agropecuaria e Industrial de Cooperativas, el CEIBO-RL. Somos una organización cooperativista de segundo nivel, que agrupamos como afiliadas 48 cooperativas asociadas, aglutinadas a más de 1.300 familias dedicadas al rubro de la producción de cacao. Hemos logrado consolidar que el cultivo del cacao sea una fuente tradicional de ingresos para nuestras familias asociadas. Sin embargo, las necesidades de recursos económicos han hecho de que muchos de nuestros productores, al ser del área rural, no tenían acceso a créditos bancarios dentro de nuestro país. O los créditos bancarios tenían muchos intereses elevados, que en su momento hacían difícil el acceso. Entonces, hubo la necesidad de que dentro de nuestra misma organización podamos contar con recursos propios para que podamos acceder a préstamos, pero accesibles y a intereses más bajos. Esa es la importancia de poder contar con un brazo financiero que pueda administrar, que pueda gestionar recursos y que pueda también facilitar los recursos a los asociados de nuestra organización. Esta organización, el brazo financiero de nuestra organización, lo hemos denominado AFIT, Alternativa Financiera para el Desarrollo. Entonces, es una figura donde nos permite que las familias quienes componemos esta organización dedicada a este rubro de la agricultura, especialmente al cacao, podamos tener una propia entidad financiera legalmente constituida. AFIT ha sido una entidad, un brazo financiero, que ha logrado facilitar los recursos cuando más lo necesitan. A veces nuestros productores necesitan en la época de labores de limpieza, en la época de podas, necesitan apoyos, recursos a cuenta de la comercialización de cacao. Entonces, es ahí donde nuestra entidad les facilita estos recursos de manera que sea ágil, fácil y también con intereses bajos, adecuados para la agricultura. Entonces, es un rol que ha cumplido bastante bien y ha permitido consolidar que la cadena del cacao se mantenga y se amplíe lo que es el rubro del cacao. Pero, sin embargo, aún necesitamos consolidar la legalidad de nuestra organización para que podamos continuar. Entonces, hay ese desafío de seguir proyectándonos. Ejemplo, contar con unas oficinas propias. Tenemos que mencionar a más personas que conozcan el ámbito de la administración financiera bancaria en este caso. Entonces, esos son los desafíos para el futuro.